síntomas que te indican que tienes problemas en el hígado bienvenidos si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos vídeos dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios te traemos una información muy importante en la que te dará a conocer los principales síntomas que te van a indicar que tienes problemas en el hígado tener un hígado sano es muy importante y que su función es secretar la bilis y transportar los desechos que causan las grasas en el intestino delgado además de fabricar proteínas para el plasma sanguíneo los primeros signos y síntomas que pueden indicar problemas hepáticos son color amarillento en la piel y los ojos hinchazón y dolor abdominal hinchazón en las piernas y en los tobillos picazón en la piel orina de color oscuro color pálido de las heces fatiga crónica náuseas o vómitos dolor en el lado derecho del abdomen te aconsejamos que si estás con uno de estos síntomas debes visitar a tu médico para que realice los exámenes adecuados y de su diagnóstico una de las causas principales de tener problemas en el hígado y esto ocurre comúnmente con las personas con sobrepeso no hacer actividad física abuso de alcohol y drogas enfermedades como la hepatitis diabetes no controlada padecer de cirrosis en caso de problemas en el hígado se recomienda beber por lo menos 15 litros de agua por día consumir alimentos de fácil digestión y con poca grasa como por ejemplo pescados carnes blancas frutas legumbres quesos blancos yogures naturales leche y sus derivados descremados los alimentos deben estar preparados a la plancha evita las frituras no consumo de refrescos evita las carnes rojas embutidos tocino chocolate dulces en general no consumas bebidas alcohólicas para ayudar a la del hígado de forma natural que podemos recomendar el té de boldo puedes consumir hasta tres tazas al día interesante verdad recuerda regalarnos un pulgar hacia arriba compartirlo con tus amigos y familiares y si quieres más recetas y consejos suscríbete al canal somos tu canal mi saludo hoy y 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 Gracias.